Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Dispersión mediática. En este vídeo comparto algunas reflexiones sobre el mundo de la comunicación, el mundo de los sistemas de información que existe en la era digital. Y para empezar con este tema me parece oportuno plantear lo que es la competencia mediática. Es algo que realmente se tiene que practicar ya desde la infancia, desde el colegio, desde los centros educativos de enseñanza media, o sea, desde los institutos, y por supuesto también en la universidad y a lo largo de toda la vida de las personas. Se puede decir que la competencia mediática desarrolla en cada persona capacidades suficientes para interactuar con los medios de comunicación de forma crítica, reflexiva y creativa, sea consumiendo o produciendo contenidos. En este sentido, es evidente que los medios de comunicación actuales, en pleno siglo XXI, en el año que estamos viviendo, pues en 2021, pues realmente no son los mismos medios de comunicación que existían hace 20, 30 o 40 años. Diríamos que ha habido una gran atomización de los medios de comunicación. Las audiencias de los distintos canales de radio, de las cadenas televisivas, pues han bajado considerablemente si comparamos con la situación que existía, por ejemplo, en los años 60 o 70. Esto es algo evidente. Y, por lo tanto, diríamos que esto se observa en cualquier medio de comunicación, sea, por ejemplo, en los diarios digitales, en los diarios de papel, en las revistas, espacios de radio, espacios de televisión, etc. En relación con las personas, por supuesto, podemos decir que existe la competencia informacional para saber entender las informaciones, comprenderlas, la competencia audiovisual, también saber leer las imágenes, entender bien los términos, la expresión hablada, y, por último, también podríamos hablar de una forma más general, más amplia, lo que es la misma competencia digital. Ahora bien, habría que decir que realmente podemos pensar que existe realmente una gran dispersión en los medios, porque hay numerosos diarios digitales, hay numerosas plataformas de comunicación, hay numerosos canales televisivos, teniendo en cuenta la TDT y teniendo en cuenta distintos sistemas de televisión de pago, etc. Por lo tanto, la audiencia televisiva, la audiencia de la radio, cada vez está más dividida, cada vez es difícil que los programas alcancen en radio, en televisión, varios millones de oyentes, cada uno, aunque algunos siguen teniendo esa audiencia, pero diríamos que, como hay tantos medios de comunicación que compiten por la audiencia, pues ésta se fragmenta. En este sentido, podemos pensar que el crear contenidos en los medios de comunicación y publicarlos, que es algo que supone un esfuerzo que quizás no merezca la pena, pero realmente no es así, porque hay que entender que todo lo que se publica, bien sean diarios digitales, bien sea en canales de audio o de vídeo, por ejemplo, YouTube y otros canales que hay para distribuir audios, vídeos, etc., eso queda como huella digital y queda para ser visible, diríamos, durante un tiempo, pues podemos decir, infinito. Siempre se conservará en esos repositorios digitales de forma electrónica. Por lo tanto, diríamos que, independientemente de que haya mayor o menor audiencia a los contenidos que se producen por parte de las personas, pues el salir en los medios de comunicación, sean los que sean, es algo siempre muy valioso, muy importante, porque, aunque suponga, pues un relativo esfuerzo, tiene, pues una sobrada compensación. Ciertamente, pues muchas personas, pues no tienen o no quieren desarrollar esa capacidad creativa, pues publicando, pues, todo tipo de contenidos, pueden ser vídeos, audios, artículos, reportajes, comentarios, lo que se desee. Por supuesto, libros también, digitales, etcétera. Por supuesto, cada uno es libre de hacer con su capacidad creativa lo que quiera o de no utilizar esa capacidad creativa que puede tener o que en cualquier caso puede desarrollar, lógicamente. Pero, yo creo que, independientemente de la dispersión mediática que existe, es muy importante, pues producir contenidos de una cierta calidad en los medios, en los medios digitales, en los medios de papel, en cualquier medio en que se pueda publicar. De hecho, la publicación es una de las actividades, yo creo, más importantes actualmente, a pesar de que hay una infinidad de contenidos creados, diríamos, en Internet, de forma digital, hay millones, miles de millones de contenidos creados y eso produce, pues, una gran dispersión de los contenidos. Pero, de todas formas, pues, conviene o es apropiado publicar, crear contenidos y distribuirlos en medios que tengan más visibilidad, más audiencia en lo posible, porque eso siempre seguirá existiendo en Internet, seguirá estando presente en el mundo digital, que es un mundo que está creciendo vertiginosamente cada día. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de la Radio Sofando de México y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, suscribirse a mi canal de YouTube o darle like a este mismo vídeo. Gracias.